¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una recopilación de teorías del rincón del Nakama. He decidido hacer un vídeo recopilatorio porque me parece que es una sección muy interesante, donde salen teorías que la verdad que pueden pasar cositas. Y he juntado cinco de las que más interesantes me parecen actualmente aquí, para que podáis verlas todas del tirón, incluso a modo de podcast. Con lo que, Nakamas, no me voy a enrollar lo más mínimo. Como siempre, pediros una humilde suscripción para ayudarme a seguir creciendo, mis queridísimos Nakamasuelis. Y ahora, simplemente, disfrutad, sentaos, coger unas palomitas o lo que tengáis a mano, y disfrutar de una hora y media prácticamente del rincón del Nakama. ¿Cuándo es esta teoría? 8 de junio. ¿Ha llovido? Creo que por aquí es cuando vimos todo lo de Cobra, lo de Im, Sabo y demás. Y desde entonces, no hemos visto nada nuevo de esta gente. Entonces, en principio, no debería de estar obsoleta. A raíz del capítulo 1085, Oda nos ha dado algo de información acerca del posible significado de la D. Después de mostrarnos la conversación entre el rey Cobra e Im-Sama, si bien estos diálogos no han revelado directamente qué significa, sí que parece que nos ha especificado con certeza que la D no es un apellido propio de una familia o de una dinastía en concreto, sino que es, en realidad, un apodo. Si tomamos esta premisa del apodo, creo que el significado de la D podría ser un adjetivo que se daba a quienes encajaban dentro del apodo. Un dato importante que debo mencionar para tratar de dar fundamento a la teoría es recordar el uso de los anglicismos por parte de Oda en One Piece. Vale, correcto. Oda en muchas cosas utiliza el inglés en lugar del castellano. Para empezar, por ejemplo, está el One Piece. El propio título de la serie está en inglés. O Joy Boy, por ejemplo, que lo he leído por aquí abajo. O yo que sé, un montón de cosas. Siendo el más conocido por todos, la revelación de que Rafteru realmente es Laftail, cuento de risas. Por mencionar algunos de los anglicismos más significativos dentro de los muchísimos que existen, podemos nombrar el Levely, que todos conocíamos como Reverie. O el caso del título de Joy Boy, exactamente. Hago un disclaimer aquí de que, a pesar de usar la romanización del japonés, no sé nada de japonés. Pero sí es cierto que, como simples lectores, muchos de nosotros con o sin conocimientos de japonés, hemos visto una cierta tendencia de Oda a jugar con las palabras y sus posibles significados. Desde el principio de One Piece, vemos como los sueños tienen mucha importancia en la historia, teniendo cada uno de los Mugiwaras un sueño a cumplir. Además del famoso y misterioso sueño de Luffy y Roger, que Oda se guarda bajo la manga. Y bajo el manga, todavía. Recordemos que también una de las frases más famosas hechas por el propio Kurohige, A man's dream will never die. Los sueños de un hombre nunca mueren. Es bien conocido que los sueños son uno de los ejes de la historia, ¿correcto? De hecho, es literalmente por lo que se mueve todo, diría yo. De hecho, bueno, Monkey D. Dragon, recordemos que cuando estaba en Lockdown, en su primera aparición, capítulo 100, dijo que hay tres cosas que nunca van a parar y que no pueden ser frenadas. Es, ¿qué eran? La voluntad heredada, los sueños de las personas y... Y la otra, no me acuerdo cuál era. ¿Chat? ¿Mis apuntadores? ¿Cuál era la tercera? Por tanto, uniendo el conocimiento acerca de la D como apodo, el uso de palabras en inglés directamente en la obra usadas por Oda para despistar y la gran importancia que tienen los sueños en la historia de One Piece y sus personajes, creo que el significado de la D podría bien esconder el adjetivo dreamers, soñadores. We are five straight dreamers. Sí, podría ser. Yo creo que va más por el dawn, ¿no? Por el amanecer. Pero bueno, dreamers soñadores también podría ser. Porque todos los D son soñadores. De hecho, atándolo un poco a lo que ha mencionado el propio Nakama anteriormente, incluso Kurohige habla de los sueños. Entonces, Kurohige no deja de ser un soñador. Sin embargo, Kurohige no es un dawn, no es un amanecer. No como una estirpe genealógica, sino como distintivo que se le dio a la gente que provenía del gran reino antiguo, que pereció durante el siglo vacío. Para explicar por qué creo que la D tiene este significado, comentaré primero hechos que conocemos al 100% por haber aparecido ya en One Piece y luego ya la parte más de porro y de invención propia. Me gusta esa parte. Esa parte siempre es interesante. Como sabemos hasta ahora, los D, que han aparecido y han tenido importancia en la historia, poseen grandes y ambiciosos sueños por los que luchaban. Como ejemplo de ello tenemos el sueño de Shebe, que quería ser el rey del mundo, o el de Kurohige, que aspira a ser el rey de los piratas y fundar una nación bien reconocida como tal por el gobierno mundial. Y bueno, como he mencionado, antes de los sueños de Roger y Luffy, que aunque desconocidos, está claro que deben ser sueños grandes e imaginativos por las reacciones que han provocado a quienes les han sido revelados. Ahora que lo pienso, es verdad que todos los grandes Ds tienen sueños. A ver, es que en realidad todo el mundo tiene sueños. Lo que pasa es que es verdad que los de los Ds suelen ser más ambiciosos tal vez. ¿Por qué Dreamers? Para responder a esta pregunta, citaré primero lo que dijo Vegapunk en el capítulo 1069, que si bien es la teoría del propio personaje y no una explicación definitiva, opino que puede servir de base. Todas las cosas que existen en el mundo han nacido porque fueron deseadas. Por ejemplo, eso mismo ocurre con las Akuma no Mi. Cada Akuma no Mi es una posibilidad de evolución humana que alguien deseó. Gracias a pensamientos como desearía poder hacer aquello, desearía poder convertirme en eso, todas esas habilidades representan las muchas ramas que tiene el futuro de la humanidad. Algo así es antinatural, por lo tanto es despreciado por la madre naturaleza, el mar. Su existencia solo es permitida porque conlleva un castigo. Los usuarios de habilidades son seres que existen en diferentes dimensiones imaginados por alguien más. Y como acaba diciendo, esa es su hipótesis, pero no es algo probado completamente. Pues probablemente Vegapunk esté muy en lo cierto, ¿no? O sea, todo el mundo pensamos ya que las Akuma no Mi no vienen de la madre naturaleza precisamente, sino que realmente es lo que dice Vegapunk. Al final las Akuma no Mi seguramente son que la gente de aquel entonces soñó con este tipo de habilidades y hicieron lo posible para crearlas y lo consiguieron crear. Y es que aquí va muy bien atado a lo que comenta nuestro Nakama. Precisamente de que los Di, los cuales, me dejo cortar un brazo a que son los que crearon las Akuma no Mi, son soñadores y han creado las Akuma no Mi. Esa materialización de los sueños de una persona que siempre deseó ser algo o convertirse en algo o poder escupir fuego por el culo, por ejemplo. No es que vengan de la naturaleza porque de hecho la naturaleza lo odia. O sea, la naturaleza odia las Akuma no Mi, por eso no te deja nadar. Entonces, ¿cómo la naturaleza va a crear algo que ella misma odie? Podría ser que el reino antiguo alcanzase una tecnología tan avanzada en general y concretamente en investigación científica genética que de la idea o el sueño de desear poder hacer fuego, mera mera no mi, o convertirse en X animal, Zoan, se experimentó hasta imbuir esas habilidades en frutas, como hace Vegapunk, pero perfeccionando el proceso, que luego pudieran comer y alterar su ADN de base mezclándolo con la habilidad elegida. Esta idea de crear frutas que modifican genéticamente a las personas al comerlas para conseguir X o Y habilidad, provendrían de la imaginación, de los sueños. Exactamente, es que, es que, quiere decir, no nos están trayendo nada nuevo con las Akuma no Mi. O sea, lo que estamos viendo ahora en el mundo de One Piece es lo que ya debió de pasar en su momento, pero mucho más avanzado. Conocemos que la antigua civilización tenía un mundo muy avanzado, mucho más avanzado del que hay actualmente. Entonces, si ahora mismo estamos en las fases en las que con genética puedes crear, por ejemplo, superhombres, como es el Germa, o con genética puedes crear smiles bien hechas, como la de Momonosuke, o incluso ser afines, que es como una mezcla entre un superhumano y un usuario de Akuma no Mi mezclado, es que ya estás en esa fase, o sea, Vegapunk ha llegado a la fase prácticamente en la que puede estar igualado a la gente de la antigua civilización, con lo que no me parece ninguna locura. La gente del Reino Antiguo quizás viajó a lo largo del mundo y visitó distintas islas, tanto dentro como fuera del Grand Line, y aquellos que provenían del Reino Antiguo, al ser usuarios de Akuma no Mi y tener habilidades que parecieran imposibles, fantásticas o divinas, para las personas de estos pueblos primitivos, cuando digo primitivos me refiero a que estaban menos avanzados tecnológicamente, fueron, en un principio, deificados. El caso del Dios del Sol, Nika, que pudo ser un humano normal pero con las habilidades de la Gomu Gomu no Mi o Ito Ito no Mi, podría ser ejemplo perfecto de esa posibilidad. A ojos de la gente que no era del Reino Antiguo, parecería un Dios, provocando sonrisas y felicidad en los lugares que visitaba. Si lo pensamos, tiene sentido también en nuestro contexto. En One Piece ya tenemos interiorizada la idea de que existen los poderes sobrenaturales, que existe un motivo para ello, pero si apareciese a día de hoy alguien con el poder de crear terremotos, fuego o luz de la nada, sin saber de dónde ven esas habilidades, sería un ser sobrenatural a nuestros ojos, a los ojos de civilizaciones de la Antigüedad, un Dios. Sí, un Dios o incluso un demonio, ¿no? Se ve un por donde lo tires. Al final, lo clásico que se suele comentar a fin de cuentas, ¿no? De que los Di son los enemigos de los dioses. Los dioses de los Tenrubitos, un enemigo de Dios, es un demonio. Cabe aquí hacer referencia también a la teoría del ebemerismo, ya sea por la posibilidad de que Oda se haya inspirado en ella para su representación de las culturas religiosas en One Piece o simplemente como herramienta para entender la visión de los dioses que se está proponiendo. Ebémero de Mesena fue un pescador del siglo IV a.C., que propuso en su obra la posibilidad de que lo que la cultura clásica consideraba dioses no fuesen más que mortales que adquirieron gran relevancia en su sociedad. Argumenta que figuras como Zeus o Cronos podrían ser de esta manera antiguos gobernantes de otra civilización y que su divinidad sería un recuerdo idealizado por la sociedad de los mismos, exagerando sus atributos y grandeza. Así, Zeus habría sido solamente un venerado rey. En esencia, el ebemerismo es la búsqueda de una explicación racional a lo divino. Hostia, pues fíjate, tiene bastante sentido, ¿no? Al final, es verdad que la fruta de Luffy no lo vuelve un dios, sino que realmente es una persona más con poderes sobrehumanos, más chetaos que otros. Pero quiero decir, por esta ley, todos los usuarios de Akuma no Mi son dioses, en realidad. El dios de los terremotos, el dios del fuego, el dios del sol, en el caso de Luffy, el dios de la ropa, en caso de Kinemon, el dios dragón, en caso de Kaido. En One Piece se ven varios casos de los que se ofrece, en primera instancia, una imagen inicial de un personaje que para una cultura concreta posee poderes divinos, cuando en realidad solo se da esta concepción por falta de conocimiento acerca del origen de sus poderes. El caso más evidente es el de Enel, que a los ojos de los Shandians es un dios a todos los efectos, pero solamente por desconocimiento y baja presencia de las Akuma no Mi en Skypiea. Exactamente. Por ejemplo, esto en Wano se podría haber tirado por el mismo lado. Lo que pasa es que en Wano tienen otro concepto de entender los poderes y los consideran brujería en vez de divinidad. Es decir, que aquel que tiene una Akuma no Mi es un mago o un brujo y no un dios, pero podrían haber tirado por ahí totalmente. Un ejemplo de esta deificación en la realidad sería la primera impresión que tuvieron los pueblos precolombinos con la llegada de los ejércitos españoles. Pensando en un primer momento, aunque este pensamiento les duró poco, al verlos montados en caballos con brillantes armaduras y armas que disparaban fuego que debían ser dioses. Y ya sabemos lo mucho que Gustavo da tomar referencias históricas reales para inspirarse. Esta relación entre la gente del Reino Antiguo y los reinos primitivos podría mantenerse a lo largo de siglos permitiendo a los primitivos familiarizarse con lo desconocido de aquellos que provenían del Reino Antiguo. Incluso quizás llegaron a mezclarse y tener descendencia conjunta, pero los primeros escritos deificándolos ya habrían quedado plasmados en la historia de One Piece, pasando de la leyenda al mito. La realidad se habría distorsionado por las distintas versiones de los distintos pueblos que habrían sido contadas de generación en generación, sufriendo las modificaciones propias de cada cultura, como ocurre en la realidad con la evolución histórica y quedando al final la persona de Nika considerada el dios del sol. Entonces, si aceptamos que los miembros del Reino Antiguo pudieron ser vistos como dioses, tal vez eso les enseñaron sus conocimientos como regalo y dieron a conocer el motivo por el que se creaban las frutas del diablo. Puede ser que en ese momento se llamase a la Sakuma no Mi por otro nombre menos despectivo, en vez de frutas del diablo. El nombre de Clan de los Soñadores podría entonces deberse a que eran personas que creían en la mejora de la evolución humana y con el poder de materializar lo que soñaban y deseaban en una fruta que proporcionase las habilidades deseadas. Por ejemplo, el sueño de querer curar y salvar la vida de las personas habría sido el origen de la Ope Ope no Mi. También es posible que la gente de los reinos con una civilización más atrasada tecnológicamente transmitiesen sus sueños a los miembros del Reino Antiguo y estos como regalo creasen la fruta adecuada para alcanzar tal sueño, fraguando así una reputación para motivarse que se les asignase un apodo entre los soñadores dreamers por ser capaces de materializar los sueños. Oye, pues me gusta mucho como está expuesto esto. También te digo, me haría gracia pensar quién sería la persona que pensara en tener el poder de Kinemon. Me imagino a un estilista de hace 900 años diciendo, joder, es que cómo me gustaría poder ponerme una piedra en la cabeza, decir de Gozaru, y que de repente se me haga un fular divino de la muerte, ¿sabes? Me encantaría pensar que es así. Por tanto, creo que es una posibilidad que el clan de los dreamers fuese el nombre apodo que los pueblos o reinos menos avanzados pusieron a las personas provenientes del Reino Antiguo. Quizás los D los introdujeron por primera vez a las Akuma no Mi y les contaron que provenían de su imaginación, ideas y sueños. Asimismo, también creo que daría sentido a otro misterio de la historia, la voluntad heredada de los D. La voluntad es algo que solo poseen las personas y la idea de heredar implica que se recibe algo también necesariamente de una persona. Esta interpretación estaría en contraste con la posibilidad de que la D signifique Dawn, que es una teoría también interesante y que igualmente me gustaría si fuese el significado final. Lo que hemos comentado antes, al final la D yo creo que anda muy fuertemente entre Dawn, Amanecer y un poco lo que está comentando nuestro nakama de Dreamer. Ya que un concepto o fenómeno natural como es el Amanecer, que no tiene voluntad ni puede ser heredado, casa menos que la idea de que la herencia pueda ser la de unos ideales o principios pasados de una civilización a otra, aunque el Amanecer podría ser simplemente algo que simbolice esa misma idea y no referirse a un Amanecer literal. A ver, entendemos que el Amanecer se refiere un poco a traer como la libertad al mundo, ¿no? Es decir, o sea, Luffy lo que está haciendo durante toda la serie es como que está sacando el sol, ¿no? Digamos, como que está haciendo amanecer al mundo. Ahora el mundo está sumido en una oscuridad traída por el gobierno mundial, por him y demás. Y lo que está haciendo Luffy, el dios del sol, es traer el Amanecer. Es decir, dar luz al mundo y que todo el mundo sea libre, liberarlos de la esclavitud, de la censura, de la desinformación que hace el gobierno mundial y un poco todo eso. Entonces, por eso creo que lo de Amanecer también es una de las cosas más importantes en la serie y que la D puede ir de la mano con esto. Yo estoy un 50-50, con que puede ser 50 Amanecer, 50 Soñador. Por ahí lo ando. Lo de la voluntad heredada, sí que es verdad que va muy de la mano de los sueños, porque de una manera u otra, una voluntad heredada es un sueño heredado de otra persona, ¿no? O sea, la voluntad de una persona es lo que te hace intentar llegar a un sueño. Y si os fijáis, la gente que hereda voluntades tiene sueños de esa gente, ¿no? Luffy tiene un sueño, no sabemos cuál es, pero tiene un sueño, el cual era el de Roger y posiblemente fuera de Joy Boy, de aquel entonces del siglo vacío. Se ha ido heredando. Al igual que estoy hablando de Joy Boy, Roger y Luffy, lo mismo pasa posiblemente con Shebek y con Kurohige, que ambos tienen el sueño de dominar el mundo. Kurohige, antes has dicho tú en la teoría que quiere ser el rey de los piratas e instaurar como un mundo muy así, ¿no? Muy chungo. Sí, pero no. Él lo que quiere es dominar el mundo. Lo que pasa es que quiere empezar por ser el rey de los piratas y hacer la isla Hachino, su isla aliada al gobierno mundial, para de ahí pillarlo todo, realmente. Pero no deja de ser el sueño de Shebek y posiblemente el sueño del Di malvado que tocaría en su momento en el siglo vacío, ya sea Im o ya sea otro que hubo por ahí. Respecto al motivo por el que la palabra Dreamers se quedó en la inicial Di, creo que fue la forma que eligieron para aquellos que desafiaban a los 20 reinos reconocerse entre ellos, pero también para que no lo hiciese el enemigo. Sería lo mismo que sucede con el tatuaje en el tobillo de los Kosuki en Wano. Te lo compro. Esto yo creo que lo pensamos todos, sea lo que sea la D. Significa lo que signifique. En definitiva, creo que el clan de los Dreamers lo formarían, pues, la gente del reino antiguo y la voluntad cera de los Dreamers sería aquella voluntad que las personas que persiguen y luchan por hacer el mundo un lugar mejor. Gente entre cuyos ideales se encuentra la búsqueda de la libertad y de la felicidad de todas las personas a lo largo y ancho del mundo de One Piece para así traer el eventual amanecer al mundo. Sí, pero no. Hay una parte de los D que tiene esto, pero, por ejemplo, Kurohige no deja de ser un D y no busca la libertad ni la felicidad de todo el mundo. Busca lo contrario, la opresión en base a que él consiga dominar todo el mundo y la felicidad se le apela a tres huevos. Lo que sí que defiende son los sueños de cada uno. Posdata, esta es una parte de porro que no sé muy bien cómo fundamentar, pero volviendo a los juegos de palabras de Oda, la palabra Dream en japonés se pronunciaría Dorimu, significado Mu, vacío en japonés, ojo. Y podría ser una especie de interpretación muy vaga de que Imu o Mu, como se hace llamar él o ella mismo, o misma, fuese quien tradicionaría al clan de los Dreamers. Él, ella sería entonces el vacío que absorbió todos los sueños y esperanzas de la humanidad al acabar con dicho clan. Ojo, ¿eh? Estaría guapo eso, ¿eh? Esta teoría me ha gustado mucho. Es como que te ordena y te deja claras las ideas, ¿vale? Y no va por el lado del don, que es una de las opciones más principales, sino por el lado de soñadores, de Dreamers. Me gusta mucho, la verdad. Laugh Tale y la promesa de Joy Boy a las ballenas. Ojo, las ballenas. No sé si recordáis mi vídeo en el que comento un poco lo que es mi teoría general sobre el clan D y demás, y mencionaba muy fuertemente las ballenas. Entonces vamos a ver qué nos cuenta nuestra Nakama el 8 de noviembre de 2022, ¿vale? Sabemos que por alguna absurda razón las ballenas pueden hacer promesas con los humanos en el mundo de One Piece. Si hasta se rayan y todo cuando no las cumples. La boom. Las ballenas son animales muy inteligentes que, como muchos otros animales, especialmente aves y mamíferos, transmiten sus conocimientos a las crías. Principalmente a las rutas oceánicas en el caso de las ballenas. Quizá hasta transmiten promesas en One Piece. Cabe destacar que las ballenas del nuevo mundo tienen las mismas cicatrices que la boom, como si ellas también intentaran echar abajo la red line. Yo creo que quieren que desaparezca para recuperar sus antiguas rutas oceánicas, ya que la red line sería artificial. Esto no puede estar más de acuerdo contigo. O sea, esto de hecho, si no recuerdo mal, creo que también lo comento en el vídeo que os digo, es que la raza de estas ballenas es las ballenas isla, ¿vale? Y si os fijáis, efectivamente, veis que todas tienen, ¿no? Veis que todas tienen la cicatriz. Esto es porque lo de que la boom decida darse de hostias no es porque esté triste y que, oh, quiero que vuelvan los piratas rumbar y que le dé de cabezazos. Obviamente querrá que vuelvan los piratas, pero no da cabezazos por esa razón. Da cabezazos porque intenta romper la red line. Porque si no me vas a explicar, o sea, todas las ballenas isla, entonces van a estar tristes, ¿no? Todas y con nadie van a estar tristes por los piratas rumbar. Pues no, es porque están, como bien dice, intentando echar la red line hacia abajo, al suelo. En anteriores teorías ya te hablé sobre que la aparición de la red line supuso un evento catastrófico. En mi opinión, por eso Dorri y Brogy la llamaban la serpiente cubierta de sangre. Y se llama red line. Su alzamiento desencadenó encima suyo la guerra final que acabó de destruir al antiguo reino, cubriéndola de sangre metafórica y literalmente. Pero las personas no fueron las únicas que sufrieron por ello. Las ballenas, animales que viajan por todo el mundo siguiendo las rutas específicas, se vieron trágicamente separadas de sus parientes y amigos y privadas de la libertad al desplazarse por el vasto old blue. Entiendo que esto de darse dos ties contra la red line es algo innato. ¿Sabes? Que les sale a las ballenas. Pues que ni ellas saben por qué, pero que quieren romper la red line. Si te viene alguien y te pone un poco de razón o de lógica o de promesa, no creo que la ballena, que la boom en este caso, falte a la promesa. Yo creo que no se volverá a golpear ni nada. Creo que Joy Boy, al igual que Brook con la boom, hizo una promesa a toda la especie de las ballenas. ¿Puede ser? Por eso están esperando a su soberano, porque Joy Boy les dijo que llegaría y que cuando eso pasara, su promesa de echar abajo la red line para recuperar el old blue podría verse cumplida a través de él. Creo que, al igual que Zunisha, Joy Boy tenía otro nakama animal, inteligente, gigante y extremadamente longevo que le ayudaría a cumplir su plan a través de la sera. Pero este viviría bajo el mar y sería una ballena. Y su trabajo, amiguitos, es el de custodiar el One Piece. Entonces, esta ballena es Laugh Tale. Uf, qué rico eso, eh. Me gusta, me gusta la idea. Que Laugh Tale esté dentro de una puta ballena, sí señor. Lo que pasa es que, claro, se supone que las ubicaciones de los Road Ponegly indican un lugar en concreto, una coordenada. Entonces, a no ser que los cuatro lugares se estuvieran moviendo de manera... de manera equilibrada, ¿sabes? De la misma manera. El punto del medio variaría. Entonces, eso es un poco peligroso, pero la idea me gusta mucho. Yo, mi teoría, recuerdo que no tiraba por ahí. La teoría que tenía yo de las ballenas es que ellas eran quien te llevaban a Laugh Tale y quien te daban el acceso a Laugh Tale. Pero que era una isla normal, que no era una isla dentro de esta. Aún así, es interesante porque, por ejemplo, la Boom, además de llamarse ballena isla, es que dentro de la Boom es donde vivía Crocus. Don Laugh Tale, el cetáceo, viviría en las profundidades de los mares más allá del Lowest Star. Los cuatro Ruth Poneglyphs contienen una ubicación, tal vez, incluso subacuática. Eso tendría bastante sentido porque todo el mundo dice lo mismo. No, joder, pero es que con tres Ruth Poneglyphs te sería suficiente, porque con tres Ruth Poneglyphs ya sabes cuál es el punto medio. Pues, efectivamente, toda la razón del mundo. Sin embargo, si hay un cuarto Ruth Poneglyphs que no indica un lugar llano, sino la altitud de este, pues hombre, pues ahí ya empiezan a haber cositas interesantes. Y una pieza de música, adivinad cuál, ¿no le encantaba a la Boom la música de los piratas Rumbar? Para llamar a Laugh Tale es preciso ir a esta ubicación y tocar el saque de Binks en su versión completa. ¡Ojo! Olvidada por todos y únicamente registrada por los Ruth Poneglyphs. Entonces la ballena, que al igual que Zuni se espera impacientemente el regreso de Joy Boy, aparecerá y se tragará el barco para dejarle acceder al One Piece. Siempre he pensado que tener un músico va a ser más crucial para que Luffy cumpla su sueño de lo que él mismo se pensaba, que estaba obsesionado con tener uno solo por los jajas. O sea, sí, lo he leído como el culo, pero en resumen que sí, que Luffy desde el principio dijo que él quería un músico. En el primer capítulo cuando sale a la madre dijo, quiero 10 nakamas y que uno sea un músico. ¿Por qué? Porque Luffy. Y ya está. Y esto cobraría mucho sentido. Esto se puede potenciar mucho con la teoría que yo hice, que dije, que si os fijáis, cuando Luffy está saliendo con los mugiwaras hacia el nuevo mundo, que es cuando se ven a todas las ballenas isla, Brooke canta el saque de Binks. Y entonces es cuando aparecen las ballenas y se les ve felices a las ballenas. Y Luffy pregunta a las ballenas, ¡Oh! ¡Nos guiaréis! Entonces es como, ¡Wow! A ver, saque de Binks y efectivamente aparecen las ballenas. Luffy pregunta, ¡Oh! ¡Nos guiaréis! Las ballenas se ven felices. O sea, es que las ballenas son mega importantes. Además la ballena se llama ballena isla. Yo dije que eran ballena isla porque eran quienes daban acceso a Laugh Tale y porque dentro de las ballenas se puede habitar. Pero no que Laugh Tale estuviera adentro. Y la verdad que es muy interesante porque eso puede ser como que Joy Boy hiciera como una promesa con una ballena en concreto, que es la de Laugh Tale, de quedar en este punto. ¿Sabes? Entonces, por mucho que la ballena se esté moviendo de manera subacuática por los lados que le salga de la poronga, realmente, si el punto de queda es uno, la ubicación de los Routh Poneglyphs podría llevar a ese punto únicamente. Con lo que toda la razón del mundo a esto. Me está molando mucho la teoría. Carlos, enhorabuena. Esto sería una soberana gilipollez si no fuera porque ya hemos visto esto antes en Laugh Tale. Crocus hasta vivía dentro del bicho. De hecho, Crocus es quien construyó todo el tinglado mecánico dentro de Laugh Tale. ¿De dónde sacó Crocus esa idea? Pues lo vio en Laugh Tale. Crocus imitó de forma imperfecta lo que vio allí, lo que seguramente era tecnología avanzada del siglo vacío. Joy Boy, o sus amiguis, habrían tuneado a Laugh Tale por dentro para poder ocultar el One Piece en su interior. Igual que Crocus tenía una islita y una casita en el estómago de la Boom. Cuando el flashback de Roger, antes de llegar a Laugh Tale, se ve como que hacen un recorrido por muchos sitios. Por Water 7, por Tequila Wolf y por algunos sitios más. Y van cantando en todos los sitios el saque de Binks. Entonces es como que, antes de llegar a Laugh Tale, están como todo el reto cantando el saque de Binks. Está en Laugh Tale muy posiblemente. Ya lo notó alguien muy apispado. No recuerdo si fue Arthur, que cada vez que se habla de Laugh Tale hay alguna referencia directa o indirecta a las ballenas o hay físicamente una ballena. Como cuando Crocus habló de Laugh Tale en Los Cabos Gemelos o en la escena del Ruth Poneglyph de Thou, dentro del árbol ballena. Todo esto explicaría por qué nadie puede encontrar Laugh Tale, porque Laugh Tale se oculta a propósito. Es inteligente, trabaja para el plan de Joy Boy y únicamente revelaría su secreto a quien le diera la señal de que le indicó Joy Boy. El saque de Binks completo. Hostia, además, recordad quienes se pusieron enfermos cuando se estaban acercando a Laugh Tale. Si la ballena es Laugh Tale o dentro de la ballena está Laugh Tale o lo que sea, que se roce algo de tema marítimo, es decir, de mar, de Kairoseki y demás, puede sumar un poquito de puntos y por eso enfermaron, ¿no? Tal vez. Pero siendo una ballena, de vez en cuando, debe subir a la superficie a respirar. Incluso si alguien se topara con ella de casualidad en esa circunstancia, cosa difícil teniendo en cuenta que las aguas más allá de Laugh Tale precisamente por no ver nada, y seguramente también por peligrosas, no deben ser muy transitadas. Para los navegantes tan solo sería una ballena como muchas otras. ¿Quién iba a pensar que oculta el One Piece y que te lo da si le tocas su canción favorita? Ya ves, bastante random, pero es que realmente... cuidado, ¿eh? Igual lo del saque de Binks es una flipada, pero no sé. Es lo primero que se me ha ocurrido que Joy Boy pudiera darle como contraseña. Quizá sea eso, pero acompañado de algo más. Estoy bastante de acuerdo, me está gustando mucho esta teoría, ¿eh? Decirle algo mediante la voz de todas las cosas o a saber. Quizá esté errado en los detalles, pero lo fundamental es que Laugh Tale es o está dentro de una ballena, o eso creo yo. Porque si Joy Boy tenía una cama que era un elefante con más esperanza de vida que la reina de Inglaterra, ¿por qué no tener una cama ballena mega longevo que te guarde las llaves durante 800 años? Pues sí, la verdad que sí. Pues la teoría me mola mucho, tío. Ya lo he ido explicando, pero bueno, a grosso modo básicamente que Laugh Tale estaría dentro de una ballena que hizo la promesa con Joy Boy. Y que la contraseña para esta ballena es el saque de Binks completo, ¿vale? Porque si cantas el saque de Binks normal, pues bueno, como en la subida hacia el nuevo mundo de Luffy, pues te aparecerán muchas ballenas y isla, pero todas son puro bait, básicamente. No está la ballena definitiva que es la de Laugh Tale, Don Laugh Tale, como le llaman en este caso. Lo importante es el punto de queda, ¿vale? O sea, quiere decir, por mucho que cuatro Rose Ponegrif te indiquen un lugar, si tú vas al lugar y no cantas el saque de Binks completo, no va a aparecer la ballena. Entonces tú puedes estar en ese lugar y decir, ¿qué pasa aquí? Ese punto de queda puede ser Low the Star, que sabemos que es la última isla del Grand Line, en principio. ¿Te imaginas que cuando salieron de la isla Jojin en la manada esa de ballenas, mientras cantaban el saque de Binks, una de las ballenas se acercaba al Shani y se empezaba a reír y se le abría una puerta en el estómago y pum, Laugh Tale de gratis? Hubiera estado guapo, ¿eh? Hubiera estado en plan así, porque sí, por la cara, ¿no? Pero eso, entonces claro, si tú vas al Low the Star con los cuatro Rose Ponegrif todo chulo y ya está, pues te jodes. No te encuentras Laugh Tale, te encuentras Low the Star, que igual, pues bueno, igual tienes ahí, yo qué sé, una fruta exótica que no hay en el resto del mundo. Adelante, tú One Piece personal. Llegas a las orillas de Low the Star, por lo que sea, y te pones a cantar el saque de Binks, cosa que entiendo que esto estaría explicado. O en los cuatro Rose Ponegrif en forma de puzle y tienes que unirlo y contarlo, o en todos los demás Ponegrif y lo juntas y te sale. Canta esto en la orilla de Low the Star y la peña flipando, pues lo canta Brooke y ahí pum, ahí es como te sale. Pues puede ser que, puede ser que tiraran por ahí los tiros y ahí aparezca y que dentro de la ballena esté el One Piece y toda la pesca. Lo único que cuesta entender un poco sería que una ballena llevara 800, 900 años viviendo. Como bien ha dicho el Nakama en la teoría, si eso pasa con un elefante, pues con una ballena puede pasar, ¿no? O sea, yo qué sé, que las ballenas también tienen voluntad heredada y se van pasando ahí de siglo en siglo, love tail de boca en boca entre ballenas, yo qué sé, cualquier fumada rara. Yo ya os digo que la importancia de las ballenas existe en One Piece. Si algo bueno tiene One Piece es el pie que da a realizar teorías, a fumarnos rorono a porros, como hemos visto, y sobre todo a pasar un buen rato y comernos la cabeza. Lo que sea, siempre con respeto, ¿eh? Se puede escupir con respeto. Los D. Los D en el mundo actual. Uno de los mayores misterios de One Piece es la D, que algunos personajes tienen en su nombre. Pero lo más interesante de esta letra no es su significado. Sí, es intrigante, pero no es lo importante. También sabemos que el gobierno mundial, cuando un pirata se acerca al One Piece, elimina la D del cartel de recompensa. No solo tenemos el caso de Goldie Roger, que pasó a ser Gold Roger, sino que tras Wano intentaron quitar la D del cartel de Luffy. La pregunta es, ¿por qué? Es verdad, ahora que lo pienso, me quiere sonar que intentaron quitarla, ¿no? Lo que pasa es que no pudieron por un fallo de algún marine o algo del estilo, ¿no? Me quiere sonar que fue. El marine ya imprimió los carteles y Morgans ya los difundió para cuando el Gorosei pidió que quitaran la D. Es que Morgans de verdad, o sea, qué personaje. Es como que sin Morgans, One Piece pierde un rollo, ¿eh? Pierde un rollito. Lo de me ha dicho un pajarito cobra sentido con Morgans. Si el gobierno mundial no quisiese que la gente se enterase de que la D existe, no sería más lógico que ningún cartel de recompensa tuviera la D. Así, nadie hablaría de que a cierto personaje le han quitado la D de su cartel de recompensa. Ya, eso es bastante curioso. ¿Por qué? Porque si saben que la D es un peligro, ¿por qué la mantienen en todo momento? Quiero decir, si mañana sale una nueva recompensa de Luffy y le han quitado la D, cualquier persona que lo reciba probablemente ya recibió la anterior y, por lo tanto, solo tiene que comparar los dos carteles para darse cuenta de lo obvio. No es un poco absurdo eliminar la D, solo cuando ya el pirata es muy famoso. Es bastante absurdo, la verdad, sí. Por otro lado, también existen personajes que, de forma totalmente voluntaria, ocultan su propia D antes siquiera de que pudiera hacerlo el gobierno mundial. Tenemos el caso de Trafalgar Lowe, que finalmente nos enteramos de que es Trafalgar D. Waterloo. Esto que parece una tontería es todavía más raro. Si el hecho de tener una D en el nombre automáticamente te convirtiese en una persona perseguida por el gobierno, lo entendería. Pero no, al gobierno mundial le suda la polla que tengas esa letra en el nombre, a no ser que seas un pirata muy famoso. Tenemos los ejemplos de Jaguar D. Saul, que era un almirante, y a Monkidi Garb, al que incluso le han ofrecido el puesto de almirante de la Marina. Así que no, al gobierno mundial no parece importarle demasiado pagar un salario a un D. ¿Eso es verdad? Pese a estas dos rarezas, lo que más curioso me parece es que no hay respuesta a qué es la D, por parte del gobierno mundial. En el último capítulo, el 1084, vale, han pasado ya unos capítulitos, pero tampoco tantos, así que es información relativamente actualizada, como quien dice. Hemos visto que Cobra ha preguntado al Gorosei qué significa la D, y las caras de estos cinco ancianos fueron dignas de admirar. ¿No sería muchísimo más sencillo inventar algo coherente para ocultar la verdad? Es verdad que tú realmente, si te propones eliminar la D de todos los lados, podrías hacerlo. O sea, si puedes censurar un siglo vacío entero, si puedes censurar la investigación de los ponegris, si puedes censurar todo eso, es que literalmente lo que ha dicho aquí Lexmund. O sea, tú, en cuanto veas que un tal Monkidi Luffy tiene una recompensa, le pones Monkid Luffy o Monkid Luffy y ya está. Y no pasa nada. Y la D sería algo muy random, que bueno, es que realmente a día de hoy no hay impacto porque la gente tenga una D en el apellido. O sea, nosotros sí porque sabemos todo el cotarro. Pero tú vas a Dressrosa y te viene Kiros y le dices que eres Monkid Luffy y no va a decir ¡Oh, un D! Entonces, dentro del mundo de One Piece realmente tampoco es tan brutal, más allá de para el gobierno y para los propios D, el hecho de tener el apellido de la D, realmente. Entonces tampoco importa tanto. Entonces puedo entender por lo que piensa la Marina. Si el gobierno mundial, en lugar de matar al que lo pregunte, respondiese pues mira, la D viene del siglo vacío. En esa época hubo un reino dirigido por unos terroristas con una tecnología demasiado avanzada para la época y cuyo objetivo era eliminar la noche. Claro, los tontopollas no se daban cuenta de que al crear un solo artificial, lo que estás provocando es un calentamiento global que aumentaría la temperatura del planeta hasta puntos que absolutamente nadie podría soportar. Y aunque los chavales tenían buen fondo, no se daban cuenta de que lo que estaban haciendo era poner fecha al fin de la vida en el planeta entero. Como su objetivo era eliminar la noche, lo llamaron proyecto Dawn, amanecer. Y todos los que formaban parte del proyecto añadieron la D a su propio nombre. Joder, si tienes que explicar esto, todo esto a cada persona que te pregunte por la D, hombre, por un lado estaría bien, porque se podría correr un poco la voz, ¿no? De que hace mucho tiempo existió algo malvado, que fueron los D que querían hacer esto y ya está. Y realmente, ¿sabes cuál es el problema de esto? Que es que igual hay gente que lo apoyaría. O sea, a lo mejor yo creo que es lo que está haciendo el gobierno mundial. O sea, censurarlo, que no se hable de nada y fuera. Porque como empieces a hablar un poco de la cosa que querían hacer los D, aunque fuera inventado, aunque fuera esto, va a haber zumbaus que iban a apoyarlo. Y sería peor, porque se crearía otra facción rollo el ejército revolucionario, pero el ejército del amanecer, ¿sabes? ¿Sería cierta esta respuesta? No, bueno, no creo. ¿Os imagináis que acabo de acertar todo el lore de los D intentando crear una respuesta falsa por parte del Gorosi? Sería la hostia. La verdad que estaría guay, porque la has soltado así como un poco en plan, como bueno, voy a soltar esto, por ejemplo. Imagínate que de verdad es esto. Sería muy top. Yo tengo un poco en mente que no son tan buenos como parece los D. Como que hay algo ahí, ¿sabes? Como esa dualidad, ¿sabes? De decir, joder, es que los D son los buenos de la historia, pero es que entiendo al gobierno mundial, ¿sabes? O sea, ahora no, porque ya son 800 años de poder y se les ha ido la flapa. EIM es malo, porque sí, o sea, EIM es malo, pero por ejemplo que el Gorosi ya haga algunas cosas tal vez son comprensibles, tal vez nos rompemos la mente. Pero es lo suficientemente plausible para que quienquiera que haya preguntado se quede satisfecho con la respuesta y deje de hacer preguntitas. Incluso, si esa respuesta se difundiese, no haría más que poner en buena posición al gobierno mundial, lo cual les beneficiaría y nadie culparía a los D actuales de algo que ocurrió hace 800 años. Así que no, no es protección. Podemos concluir entonces que el gobierno mundial no tiene miedo a la letra D en un nombre, sino que lo que teme es otra cosa. Hasta aquí el análisis. Ahora se viene el porro, señores. Bien, me gusta, empieza lo interesante. Los D en el siglo vacío. Mi teoría es, en primer lugar, que no todos los D son auténticos D. ¡Ay, Kurohige! Existen personajes que a pesar de tener una D en su nombre, esta letra sería falsa. Sé que nada más decir eso, todos habéis pensado automáticamente en Kurohige, pero no. ¡Eh! ¿Cómo? Nos ha roto la mente, nos ha hecho un goda. No van por ahí los tiros. ¡Ojo! A que Luffy es un falso D. A que los D son malos y los buenos D en realidad son los falsos D. ¡Ojo a eso, eh! En el siglo vacío, concretamente hace 900 años, existió un gran reino próspero. Este reino, tecnológicamente avanzado, se estaba expandiendo por todo el mundo. Eran tremendamente poderosos gracias a uno de sus inventos. Unas frutas con espirales. Al resto de las grandes potencias que existían en esa era, eso no les hizo ni pizca de gracia, por lo que decidieron aliarse todas para intentar poner fin al gran reino. Para aclararnos, llamemos gran reino a aquellos que tenían las frutas y alianza mundial al resto de reinos que querían detenerlos. Esto, si os doy cuenta, es un poco como la cuarta guerra ninja de Naruto, ¿no? O sea, donde los D, el reino antiguo sería Madara. Son solo Madara. Y luego estaría, por otro lado, la alianza ninja, que son todos, todos, todos los países del mundo que tengan ninjas que se juntan para ir a por el malo. El problema era que no eran capaces de vencerlos de ninguna forma, ya que todos los aliados del gran reino tenían acceso a estas frutas que te otorgaban poderes. Debido a las capacidades sobrenaturales que tenían, llegaron a la conclusión de que no eran seres de este mundo, sino diablos. Y por ende, estas frutas eran las frutas del diablo. Esto yo creo que todos ya damos un poco por hecho que va a ser así, ¿no? Que son frutas del diablo literalmente porque es como la brujería en aquel entonces, ¿no? En plan de, oh, hace cosas raras, es una bruja. Pues lo mismo, ¿no? Oh, puede echar fuego por el culo. Diablo. Y ya está. Y de ahí pues son frutas del diablo. En cierto momento, un joven apareció con la cabeza de uno de los aliados del gran reino y una luz de esperanza se encendió en la cabeza de todos los reinos que se habían aliado. Le preguntaron cómo lo había hecho, pero el joven se negó categóricamente a compartir con ellos esa información, a no ser que accedieran a todas sus peticiones. La alianza mundial estaba en ese momento en un callejón sin salida. Si no aprendían a derrotar al gran reino, su derrota era inevitable. Buah, quiero apostar. Veo varias opciones. Veo por un lado al Kurohiga de la época, por otro lo veo a Im y por otro lo veo a Zunisha. Le preguntaron qué quería a cambio de la información y el chico les dijo que tenía tres condiciones. En primer lugar, tras su victoria, se debía formar un gobierno mundial en el que él sería el rey en la sombra. Im de calle. Además de eso, exigió que el mejor médico al que tuviesen acceso se comiese la fruta que había arrebatado al chico que había asesinado. Evidentemente, esta fruta no era otra que la Ope Ope no Mi y la intención del chico era ser eternamente joven. Por último, exigió que toda la línea sucesoria del rey del gran reino fuese completamente erradicada. Ninguno de los reinos aliados tuvo ningún inconveniente en aceptar la segunda y tercera petición, pero la primera sí llevó una discusión que duró mucho tiempo, aunque acabaron por acceder también. No realmente por estar de acuerdo, sino porque se dieron cuenta de que cada día que pasaba el gran reino conseguía más y más aliados y la situación se estaba volviendo insostenible. El chico entonces explicó a la alianza mundial que el punto débil de aquellos que tenían poderes era el agua. Si conseguían sumergirlos, estaban completamente acabados. Y fue así como la alianza mundial aprendió a derrotar al gran reino. Lo que no se esperaban es que las frutas no eran más que una consecuencia del verdadero poder del rey de este reino. Y tampoco se esperaban que la información de que la guerra iba a comenzar se había filtrado. Para cuando la alianza mundial estuvo lista para ir a la gran guerra, eran tanto los aliados del gran reino que todos se dieron cuenta de por qué aquel chico había pedido que se erradicara toda la familia real. Esa familia tenía el poder más peligroso del que jamás habían oído hablar. Supongo que será el poder de hacer aliados a tus enemigos, ¿no? El poder de Joy Boy. Hicieron pública su declaración de guerra y sus intenciones de eliminar a todos los que tenían sangre real. Sin embargo, el rey del gran reino no tenía ninguna intención de luchar. Para él, poner en peligro a sus aliados no tenía ningún sentido, a pesar de que quisieran eliminarlos. Tras una reunión para decidir qué hacer, todos estuvieron de acuerdo con un plan. El rey, de apellido Domeikuni, estuvo de acuerdo. Suena muy a Wano Kuni eso, ¿no? Domeikuni, palabra japonesa que se puede traducir como aliados o naciones aliadas. Todos los aliados decidieron cambiar su apellido y hacer honor al apellido de este rey. Así nacieron una gran variedad de nuevos apellidos. Monkey D, Jaguar D, Marshall D, Porkas D, Trafalgar D... Incluso un flipado del fútbol aprovechó la ocasión para cambiarse el apellido a Gold D. Recuerdo cuando hace unos años en el Levante había un delantero, en el equipo de fútbol en el Levante, había un delantero que se llamaba Roger. Y muchas veces ponía Gol de Roger y era espectacular. El propio rey adoptó uno de esos apellidos y como en aquella época el Dende Mushi todavía no había sido inventado, nadie conocía la cara del D original. Todo se complicó cuando una de las hijas del D original tuvo descendencia con otro de los aliados que había adoptado una de estas falsas D. En ese momento, dado que en el mundo de One Piece solo se conserva el primer apellido, el del padre de D, nació un D con el mismo poder que el D original pero con otro apellido. También hubieron grandes aliados conocidos, como los Kozuki, que no adoptaron la D. No porque no tuvieran aprecio al rey, sino para que se supiera que, a pesar de no tener la D en el nombre, también se puede ser aliado. Lo que hacían con ese movimiento era dejar en evidencia que ni siquiera iban a conocer el número exacto de aliados que eran en cada momento. Yo en esto entiendo que esto es antes de que se revelaran, esta teoría está hecha antes de que se revelaran que los Nefertari eran D. Aquí en esta teoría creo que todavía no se sabía esto. Y para mí esto hace cambiar un poco la teoría. Para mí los Kozuki, al igual que los Nefertari, también son D. Y por eso en el capítulo 1000, clavado, en el 1015 del anime se puede ver, o en el 1000 del manga, que es el mismo, se ve cuando acaba ese mini recuerdo entre Yamato y Ace, que Yamato le entrega el cuaderno de bitácoras a Momonosuke, Momo, la primera palabra que dice nada más volver de ese flashback es D, o sea, Momo dice la palabra D, y después Yamato dice, tenía muchas ganas de conocerte, Momonosuke. Entonces, a mí, que mientras estaba dando ese flashback, como que Yamato le estaba diciendo a Momonosuke, que, oh, Kozuki D, Momonosuke, y luego se vuelve al presente y Momonosuke dice, D, y se queda rayado por eso. Para mí, para mí, sinceramente, que los Kozuki son D. Y de ahí que pueda dar órdenes también a Zunisha y demás, y que pueda escuchar la voz de las cosas. Y Oden sonría al morir también, también. Yo tengo una teoría con lo de sonreír al morir, y no es porque sea un D, sino porque aquel que muere sonriendo, por el hecho de sonreír, traspasas tu voluntad a otra persona. O sea, si tu voluntad no va a ir a ningún lado porque ya has cumplido lo que querías, no se transmite la voluntad. Shirohige, por ejemplo. Shirohige era un tío chetao, rotísimo, puto amo, y no murió sonriendo. Entonces, su voluntad no ha sido traspasada. La Alianza Mundial estaba en un punto muerto. Ahora ni siquiera sabían exactamente qué apellido era el que tenía ese poder tan peligroso para ellos. Y el problema no era solo ese, sino también que este poder consistía en tener una extraordinaria facilidad para hacer amigos. Ahí está, el poder de hacer amigos... Cada día eran más aliados contra los que se tenían que enfrentar. Era imposible derrotarlos a todos. Tenían que intentar acabar solo con el D original. Lo único a lo que podían agarrarse era que existía un rumor muy fuerte de que la base central de los D estaba en el país de Wano. Ojo a eso. Por lo que se dirigieron hacia allí sin dudarlo ni un instante. Lo que no se esperaban era que, para cuando llegaron, Wano había cerrado completamente sus fronteras. Era prácticamente infranqueable. La única posibilidad de ganar era un completo asedio, el cual duró años. Poco a poco asumieron que la victoria era inevitable para que las propias fronteras con el paso de los años no habían permitido salir del agua de la lluvia. Y dado que el propio agua era la clave para derrotarlos, pensaron que habían vencido. Fue entonces cuando recibieron un chivatazo. Aunque el D original había estado en Wano, había huido antes de que llegaran a un lugar en el que su debilidad era escasa. Había huido a un desierto en un intento para evitar la guerra. Estaba en Arabasta. Ule, ule, ule. Me gusta cuando enlazas tantas cosas, tío. Además, justo has dicho los dos reinos potencialmente aliados y potencialmente Dís. Arabasta ya sabemos que sí. Y eso que en esta teoría todavía no estaba revelado. Porque es del 1084 y se revela creo que en el siguiente capítulo, en el 1085. Así que ojo. Cuando llegaron allí no sabían muy bien cómo gestionar la situación. Sin agua no podrían derrotar a los Dí que estuvieran allí. Fue entonces cuando el joven, que hoy conocemos como Im, les animó a luchar de todas formas. Siempre que él estuviera allí, el agua iría con ellos. Ya que su propio apellido era ese. Water. ¡Oh! ¿Cómo? Fue así como los guerreros más poderosos comenzaron a tener confianza. Y con esta confianza, de alguna forma, supieron que podían ganar. Esto llevó a la voluntad de ganar. Y cuando se tiene suficiente voluntad, aparece el Haki. Un simple chico con un apellido nada especial inventó el Haki solo por creer que podría ganar. La voluntad lo es todo. Y Lex Moon aquí como anotación dice, esta es la parte que ya está desfasada porque ya sabemos que es Nerona. Pero me puedo seguir agarrando a que su madre se apellidaba Water. O que Water era el apellido de otro de los 20 reyes. Eso sería épico porque entonces Trafagar Low, Trafagar the Water, Low, estaría ahí de la mano con algo de Im, ¿no? Eso sería legendario, la verdad. Y de una manera u otra, la Ope Ope Domi ha vuelto a caer en manos de un Water. Eso estaría guapo. En tu defensa hay que decir que Imu significa mar. Im, la palabra Im, Im-sama, pues que se pronuncia Imu, significa mar en japonés. Entonces, agua mar, mar agua, agua de mar, ¿no? Imu, Imu Water, Nerona. Se puede tirar por algún lado todavía. O sea, mar es Imu, Umi, perdón eso. O sea, mar es Umi, es del revés. En mi mente era maravilloso, ¿vale? Durante la guerra conocieron a la reina Nefertari Lili. Hombre, cuántas vueltas nos ha hecho dar Nefertari Lili. Ella les explicó que aunque los Dii originales habían estado allí, se habían ido a su base principal hacía ya tiempo. A cambio de la ubicación de la base, solicitó entrar en la Alianza Mundial. Aceptaron, obtuvieron la información y cuando llegaron allí encontraron el próspero reino que habían estado buscando. Eliminaron a todos los que allí estaban e invocaron a todos los aliados de Mar y Joa para firmar la paz y la creación del gobierno mundial. O sea, me estás diciendo que Lili traicionó al Joy Boy de aquella época. Según esta teoría, se le está poniendo una cara de zunisha a Lili que flipas, ¿eh? Lili, que ya sabía que era poco probable que volviese a Arabasta con vida, y le dijo a su hermano menor que si ella no volvía, además de encargarse de reinar en Arabasta, pasase a sus descendientes la carta que ella misma escribiría. El rey del gran reino había decidido sacrificarse para evitar un conflicto mundial. Pidió a todos aquellos con el apellido Dii que no fuesen a la guerra, pero que hagan saber a sus descendientes que algún día un Dii volverá a ser el rey y que entonces le presten su ayuda. Pues ese Dii es el oreo que será capaz de eliminar la tiranía del gobierno mundial, o como diría Trafalgar Lowe y Corazón, la D volverá a crear otra tormenta. Antes de partir, Lili escribió la carta que se pasaría de generación en generación. Es irrelevante si esta carta era escrita a mano o en un poneglyph, aunque yo personalmente me decanto más por la primera opción. Lo importante era el contenido de dicha carta que decía algo parecido a esto. Mi padre, el rey Nefertari Dii Cobra, ha decidido sacrificarse. Me ha pedido que para que el conflicto no acabe con el mundo, oculte la D en mi nombre y revele a la Alianza Mundial su ubicación. En algún momento, un nuevo rey con la Dii en su nombre aparecerá y podrá terminar el trabajo que mi padre comenzó. Dejo esta carta para que la familia Nefertari nunca olvide quién es realmente. Llegado el momento, revelaremos la Dii y apoyaremos al rey antes mencionado. ¡Qué fuerte! O sea que el puto Lexmun adivinó que los Nefertari eran Dii. Porque insisto, esta teoría está hecha una o dos semanas antes. Vale, a lo mejor el nombre no era concretamente Cobra. Eso lo he puesto simplemente por hacer paralelismos. Si os gusta más cambiar el nombre y poner Nefertari Dii Periquito de los Palotes. Pues me gusta más ese, la verdad. Nefertari Dii Periquito de los Palotes. Lo interesante es que cada uno de los aliados podría haber tenido su propia forma de hacer llegar a sus sucesores esta misma información. Lili lo hizo a través de una carta. Posiblemente la familia Trafalgar Dii lo hizo simplemente con el boca a boca de manera que ahora mismo Lowe sabe que llegará un rey con la Dii y que debe apoyarlo pero no sabe el motivo y por eso quiere averiguar todo lo que pueda acerca de la Dii. Claro, por eso está tan pegadito a Luffy, porque se huele a que es el rey que provocará la tormenta. Incluso aquellos que no adoptaron la Dii en su nombre pudieron hacerlo de su manera. Tenemos a Toki viajando al futuro, seguramente para transmitir la información. Y ojo que Toki tampoco fuera una D, ojo que Toki no fuera Lili. Las paradas mentales de que Lili desapareció del mapa y Toki fue al futuro. Pueden encajar cositas. Además que Toki se llame como su fruta es un poco raro, ¿no? O eso, o que las frutas tienen el nombre del poseedor original. Si Toki viene del siglo vacío puede ser que Toki fuera la primera y única usuaria de la Toki Toki no Mi. Por eso se llama Toki Toki no Mi, porque se llama Toki la primera. Entonces, ojo con eso, que el primero usuario de la Mera Mera no Mi se llame Mera. Que el primer personaje que tenga la, yo que sé, la Suna Suna no Mi se llamara Suna. Eso estaría guapo también, ¿eh? Por supuesto, cuanto antes mencionamos que una de las hijas de Nefertari, Dii, tuvo descendencia. No me refería a Lili, sino a otra. Otra que tuvo descendencia con un tal Monkey Dii no sé qué. Ojo, se juntan cosas ya, ¿eh? Una vez llegó a Mari y Joa, a Lili le propusieron quedarse allí como tenrubito, como todos. Pero ella no tenía la menor intención de quedarse a vivir con aquellos que habían matado a su padre. Aceptó el reinado de In, pero no quiso quedarse a vivir allí. Evidentemente, para evitar que nadie fuera de ese lugar supiese la existencia de un rey del mundo. Lili no llegó nunca, más ahora basta. La vuelta al presente. Pero que era mejor que nadie lo supiese porque si se descubría, él sería un rey con la letra Dii. Y eso pondría nervioso al gobierno mundial e irían a por él. Cuando Cobra leyó la carta hace años, supo que en realidad él era un Dii. Es que me pone cachondo pensar que esto es parte de la teoría y la das por hecha, pero todavía no se confirmó. O sea, esto es un punto a tu teoría espectacular, ¿eh? Sin embargo, un día un chavalín llamado Monkey D. Luffy llegó a su país y le dijo que él sería el rey de los piratas. Cobra no le quitó el ojo a este chaval y cuando supo que lo conseguiría, se armó de valor y decidió preguntar al Gorose y qué pollas era eso de la D. Ya que, aunque sabía que era uno, realmente en la carta no se explicaba qué significa. Cobra ni siquiera sospechaba que toda su familia tenía el poder que más teme el gobierno mundial. En la mente de Cobra, que su hija Bibi fuese capaz de infiltrarse en Barok War siendo una más luego cuando la pillan. Hacerse amiga de los Mugiwara hasta el punto de que todos la consideren una nakama más. Y luego de tener la revolución de su país simplemente estrechando, su amistad con el líder de la revolución es lo más normal del mundo. Lo típico, vaya. Ya ves, eh, la puta Bibi, cómo suena que suena a D, eh, con la tontería. Por supuesto, Im no tiene un pelo de tonto. ¿Te imaginas que es calvo? La verdad que sería bastante decepcionante que Im fuera calvo, eh. En cuanto Lily le pidió entrar al gobierno mundial y teniendo en cuenta que allí seguían habiendo personas con Akuma no Mi, sospechó inmediatamente que se podría tratar de una de las aliadas del Gran Reino. Pero aún así, le concedió el beneficio de la duda. Se relajó un poco cuando vio que el Gran Reino estaba realmente donde le había dicho. Pero al comprobar que Lily no quería quedarse a vivir con ellos, sus sospechas no se despejaron del todo y siempre ha tenido en el punto de mira a la familia Nefertari. De ahí que pudiéramos verlo con una foto de Bibi. Sí, ahora cobra bastante sentido lo de Bibi. Ahora cobra bastante sentido eso de que Im tuviera una foto de Bibi. Y esto me gusta mucho porque es que demuestra lo pensado que tenía desde hace ya mucho tiempo. Toda esta movida, porque la primera vez que vimos a Im fue después de Whole Cake y antes de Wano. O sea, hace cinco, casi seis años con la tontería. Y ahí ya estaba todo escritísimo. Poco después, cuando escuchó a Cobra hablando con el Gorose y a través del den de Musi, supo de la existencia de esta carta que menciona la D. De manera que se dio cuenta definitivamente que Lily le había hecho la 314. En ese preciso instante, no solo confirmó que Lily no estaba realmente de su lado, sino que también se sembró en su mente la duda de si tenía la Día en su apellido. Un rey con una posible Día oculta, eso suena a cadáver. Mis sospechas, lo veamos en el próximo capítulo, ¿no? Es que Im evidentemente ya había decidido matar a Cobra cuando se sentó en el trono. Otro punto para el Exmun, ¿eh? Otro punto para el Exmun. El Gorosei literalmente dice, desde que has visto a Im-sama, tú ya estás muerto. Literalmente punto para el Exmun aquí también. E hizo esto solo para preguntarle qué había escrito en la carta que acaba de mencionar. Esto lo preguntaría simplemente para confirmar sus sospechas y decidir si matar o no a Vivi también. Lo peor de todo es que Cobra, sin saber realmente qué está haciendo, le dirá la verdad. Todos sabemos que Vivi es pirata, pero pronto el mundo entero lo sabrá a través del cartel de recompensa con la subida de recompensa más alta de todos los tiempos. Hostia, esto es mucha fumada, ¿eh? Lo que vas a decir ahora, ¿eh? De cero berries a 4.000 millones, como poco, por la cabeza de la nueva reina de Arabasta. ¡Guau, eh! A mí ahora mismo, ¿me pones a Vivi con 4.000 millones de recompensa? Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco. Lo que no tengo claro es si Vivi habrá leído ya la carta o no. Es probable que sí, ya que Cobra seguramente pensó que tal vez no volvería con vida. Esa carta tal vez la tiene Sabo. Ahora mismo Vivi... A ver, Vivi está en un marrón muy gordo. O sea, Vivi... No va a volver a Arabasta. Ahora mismo Arabasta está sin reino. O sea, ni Cobra, que está mochao, ni Vivi, que está desaparecida y prófuga. O sea, Vivi no puede volver tan tranquilamente a Arabasta. El rey con la Di. Como dijimos antes, el rey del reino antiguo, de alguna forma supo que, aunque él mismo nunca podría cumplir su objetivo, algún día llegaría un Di que se convertiría en el héroe que podría llevar a cabo su plan. Acerca de este plan no voy a profundizar mucho, porque la teoría no va de eso. Pero sí, soy de los que están a favor de la teoría del proyecto One Piece, la unificación de todos los mares. Yo creo que... Yo creo que eso es algo que puede pasar, pero no tengo del todo claro que sea parte del proyecto. Yo lo veo más como un daño, un beneficio, mejor dicho, un beneficio colateral. Pero hay un problema, necesitamos un héroe. Y Luffy no quiere ser un héroe. Él quiere ser el rey de los piratas y comer toda la carne que pueda. Ya está. Así que llegados a este punto, ¿qué hacemos? Pues efectivamente tenemos el Comodín, el Joker, el payaso... ¿Me vas a meter a Baggy? ¿Me vas a meter a Baggy en esta teoría? Todos sabemos que Luffy será el rey de los piratas, pero todos sabemos que es muy probable que todo el mundo crea que Baggy es el rey de los piratas. No podría estar más de acuerdo con usted, caballero. Entonces, ¿cómo ayudarán todas las familias que están esperando al rey Di? Fácil, sencillo y para toda la familia. No será un rey Di, será una reina. Concretamente, Bibi ayudará a Luffy y aquellos que hayan conocido a Luffy le ayudarán también. Y como Bibi es la reina con la Di en su nombre, atraerá también a todos los aliados a los que Luffy no ha tenido la oportunidad de conocer en su viaje. Éramos pocos y parió la abuela. Esto es, en realidad, perfecto para Luffy. Se convierte en el rey de los piratas, aunque la gente no lo conozca por ello. A Luffy la parte de la fama como que se la apela bastante. Eso que se lo quede Baggy. Pues sí, a Luffy se la apela y Baggy lo desea. Así que, win to win. Y además, puede seguir siendo pirata sin que la gente lo considere un héroe. Esa parte es para Bibi. Pero él está con la conciencia tranquila sabiendo que ha ayudado a que todo el mundo sea libre. Y además, puede hacer la fiesta más grande del mundo y conseguir sus sueños simplemente pidiéndole a Bibi que le ayude a organizarla. Todo redondo para nuestro capitán de goma. Las sonrisas. Cuando un D muere, lo hace con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Por qué? Bien, esto será breve. Cuando una persona muere, se dice que ve toda su vida pasar por delante de sus ojos. La mayoría de los mortales ven cosas que les gusta y cosas que no. Así como cosas que les habría gustado hacer. Aquellas personas que mueren sin haber completado alguno de sus objetivos o sin haber disfrutado lo suficiente, morirán infelices. Sin embargo, para los D esto no es así. Cuando un D muere, lo que ve es el viaje que ha recorrido y los amigos que ha hecho en el camino. Esta capacidad innata de hacer amigos hasta a sus enemigos provoca que constantemente estén haciendo amigos nuevos y puede tener una vida plena y llena de aventuras. Viviendo así, ¿quién no estaría satisfecho con su vida? Por supuesto, no es exclusivo de los D. Mismamente, Kosuki Oden murió de la misma forma recordando sus aventuras con Shirohige y Roger. Es más, e insisto, y aquí hago otra vez el parón para declarar que yo pienso que a través de la revelación de que los Nefertari son D, efectivamente los Kosuki también y con más razón Oden murió sonriendo porque también es un D. Los Water. Por último, me gustaría añadir un detallito más. Como ya comenté anteriormente, veo posible que el apellido de Im sea Water. Este ya queda un poquito descartado por el tema de que es Nerona, pero que haya un Water de por medio tampoco es descartable. En ese momento no le di mucha importancia y en realidad no la tiene. Y simplemente lo utilicé como método de motivación para la creación del Haki. Pero hay un detallito más del que algunos ya se habrán dado cuenta. No creo que Im tenga descendencia, pero tampoco creo que fuese el único hijo de su madre. Veo probable que tuviera al menos un hermano. Este hermano no tendría absolutamente ninguna relevancia en la trama más que pasar ese apellido a otra generación y luego a otra. Es curioso que en One Piece todos los personajes que conocemos tengan un solo apellido, todos excepto uno. Trafalgar D. Waterlow. Es verdad que es curioso que no sea Trafalgar D. Low. Y ya está, ¿no? Sino que haya un Water de por medio. También es verdad que puede ser un poco para hacer el juego, ¿no? De que Trafalgar es la batalla de Trafalgar y Waterlow es por la batalla de Waterloo. Entonces como que te ha juntado dos batallas ahí. La batalla de Trafalgar y la batalla de Waterloo. Y en medio te ha metido la D. Pues porque soda y porque todo perfecto. Si todo es cierto, no solo sería un D. Low. Tendría los apellidos tanto de un aliado del reino antiguo como también el apellido de Im. No creo que el hipotético hermano de Im hubiese estado en contra de él. Así que Low tendría los apellidos de los dos bandos que se enfrentaron en aquel entonces. Por así decirlo, es como si a Romeo y Julieta les hubiese dado tiempo a tener un hijo. Eso solo explicaría por qué Low es el único personaje al que le han dado dos apellidos. Tal vez sea el propio Low el que finalmente unifica los dos bandos enfrentados. Tal vez Low sea el encargado de mediar entre los aliados de Luffy y los del gobierno mundial. Me parecería muy poético que aquel niño moribundo al que ningún doctor quiso ni siquiera intentar salvar sea el que a base de diplomacia ponga fin a la guerra y salva a todo el mundo. Me gustaría que Low tuviera un papel tan importante en la guerra pero yo creo que Low tendrá papel porque es un D. Y quiere conocer todos los secretos de los D. Pero no creo que vaya a ser tan sumamente importante. Curiosidad. Esta teoría iba a ser más o menos un cuarto de la página diciendo que viviré una D. Pero a mi cerebro no paraban de ocurrirsele cosas y ha quedado eso. Definitivamente soy igual de bueno calculando páginas que ahora calculando años. ¡Qué máquina! Eso mola mucho porque es la magia al final de las teorías, ¿no? Que según vas escribiendo y una vez lo plasmas te das cuenta de muchas cosas, vas hilando cosas, te das cuenta de que hay dos puntos conectados pero no sabes cómo pueden llegar de ese punto a ese punto y piensas y acabas sacando otra cosa con la que enlazas a otra cosa. Y bueno, las teorías. Los roronó a porros. Por algo se llama así. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra nakama. ¡Ojo! ¡Ojo que se ha montado un PowerPoint, eh! Vamos a ver la teoría del Gorose. ¿Esto de cuándo es? De agosto. Hostia, ha llovido un poco. Ha llovido un poco. Esperemos que no esté obsoleto. Hola, Ander, te mando la teoría de un archivo de PDF adjunto a este correo. Y no solo eso, sino un detalle que veremos al final de la teoría. Posdata, espero que al momento de leer esta teoría todavía no os hayan revelado nada de sus poderes o si no será un buen fail o no. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Un saludo grande de TexDraw. ¡Oh, qué grande! Pues vamos a ver, porque uno de los poderes ya lo conocemos, bro. O sea, he hecho trabajos de fin... Hostia, tú, escúchame. O sea, he hecho trabajos de fin de grado... Menos curraos que esto, bro. Lo ha hecho con mucho cariño, sí señor. Joder, es que me dan ganas de ser profesor solo para que me entreguen cosas así. Para empezar, se ha teorizado mucho acerca del origen de los poderes que pueda tener el Gorose. He encajando muy bien muchos de ellos. Pero creo que no he visto ninguno, o por lo menos he oído, que encaje con mi teoría actual. Y es que, ¿qué pasaría si hacemos un enfoque a la astrología japonesa? ¡Ojo, eh! ¡Japonesa! Importante lo de japonesa. Yo no sabía ni que había una astrología japonesa. Si buscamos en Google Astrología Japonesa, vemos que dice que esta es llamada Kyuseiki, o Ki, de las 9 estrellas. La cual proviene de un sistema chino llamado Astrología de las 5 estrellas. ¡Ojo el Gorosei! Y esta fue desapareciendo y cayendo en el olvido con el paso del tiempo, hecho que podría encajar con el Gorosei, siendo estos supuestamente ancianos que vienen del siglo vacío y que la gente que supo de sus orígenes ya están muertos. Con lo que la gente actual sabe bien poco de ellos, es decir, que fueron poco a poco desapareciendo como el sistema chino que acabaríamos de mencionar. Toma ya. ¡Ojo, eh! Decir que este sistema, como bien se puede llegar a leer, incorporaba una serie de planetas y elementos naturales, siendo estos planetas Júpiter, Marte, Saturnino, Venus y Mercurio, que curiosamente encaja con los nombres del Gorosei. Pues la verdad que sí. La verdad que, puestos a decir planetas, han dado en el callo. Por otra parte, dice que luego fueron agregados el Sol, el cual simboliza el fuego, y la luna, que simboliza el agua. Encajando, bajo mi punto de vista, el Sol, con Luffy, y su poder del dios del Sol, Nika, y la luna, con Imu, teniendo este el poder del dios de la luna, el cual le otorga justo lo contrario a Luffy, es decir, oscuridad, pena, tristeza, seriedad, crear cosas horribles tras moldear el agua y siendo su color el negro, al contrario a Luffy. Pudiendo encajar con la teoría sobre el Umibosu, ¿correcto? Porque el Umibosu es un monstruo así como sombrío, muy oscuro y gigantesco y demás, que tiene una forma muy turbia, y está en el agua, se habita en el agua. Bueno, habita, como si fuera, ¿sabes? En plan... Yo vi un par de Umibosus la última vez que fui a hacer un poco de remo por ahí por Islandia. Quizás se piense que no puede tener la Akuma del agua, porque dejaría un poco sin sentido a la serie, puesto que es el enemigo natural de la Sakuma no Mi, y es cierto, pero una cosa es el agua marina que contiene Kairoseki, y la otra, el agua dulce que no contiene ese material, creo que es el poder dado a Im, el dios de la luna. Eh, te lo puedo comprar, o sea, por ejemplo, Luffy y demás, Oda ya responde en un SBS, que cuando los Mugiwara se duchan, los usuarios Mugiwara se duchan, no pierden el poder. Seguimos con la teoría porque queda todavía muchas sorpresas sobre el poder original del Gorosei, y que va a hacer que las piezas sigan encajando totalmente. Es que te ponen hasta las páginas numeradas, bro. Oh, gusto. Pues bien, si nos ponemos a indagar sobre el antiguo sistema chino de la astrología de las cinco estrellas, podemos ver que cada planeta tiene un elemento asociado, así como una criatura simbólica y una serie de animales que coinciden con el zodíaco chino. Ojo, eh. Si vemos la imagen en la que aparece el Gorosei en sus formas humanas, y luego sus siluetas oscuras terroríficas, y asociamos cada uno del Gorosei con esa silueta, podríamos decir que van por el siguiente orden y quedarían así. ¿Vale? Saturnino, de hecho, de hecho está en lo cierto, está en lo cierto aquí. Ya sabemos que Saturnino tiene como esos cuernos, esas cosas raras, ¿vale? Júpiter, Venus, Marte y Mercurio, ¿ok? Poniendo el caso de que esto fuera así, si ahora miramos las siluetas de esas criaturas de la imagen de arriba, las vinculamos al Gorosei por orden y lo encajamos dentro de la astrología de las cinco estrellas, podemos ver que cuadran bastante bien, y las siguientes imágenes pueden confirmar el origen del poder y la forma visual de cada uno de los cinco miembros del Gorosei. Vale, este hombre, que sería Mercurio, tiene asociaciones de agua, color negro, estación invierno, planeta Mercurio, simbología tortuga, ¿vale? Clima frío, signo zodiacal, rata cerdo. Un poco rata y un poco cerdo seguramente sí que sea, la verdad. Asociaciones de madera, color verde, estación primavera, planeta Júpiter, símbolo dragón, clima ventoso, signo zodiacal, tigre, conejo. Bueno, con el pelo rubito puede ser un tigre, ¿no? Asociaciones de metales, color blanco. Este encaja porque tiene el kimono este blanco. Estación otoño, tiene sentido porque en otoño se caen las hojas y este hombre es calvo, se le ha caído el pelo. Planeta Venus, es como se llama, símbolo tigre. Vale, me pega, me encaja, no sé por qué me encaja que sea un tigre el símbolo. Clima seco, signo zodiacal, mono gallo. Marte. Asociaciones de fuego, color rojo, estación verano, planeta Marte, símbolo fénix, clima caliente, caballo serpiente, vale. Y asociaciones de tierra, por último, que es este hombre de aquí que ya le conocemos, vale. Marrón, es el color, estación entre verano y otoño. Planeta Saturnino, símbolo caldero. Clima, lluvioso y húmedo. Signo zodiacal, dragón, perro, pollo, oveja. Toma ya, toma, mezclaba ahí. Símbolo caldero, que es un... O sea, símbolo caldero, pero caldero es una... También es un animal. Puede ser que Oda seleccione una criatura del símbolo o un animal del signo zodiacal, o los fusione como una quimera, para su aspecto físico, hablando que sea este el poder del Gorosei. Sea como sea, en base a las siluetas y a las criaturas y animales zodiacales de cada uno, he pensado en dibujar un esbozo rápido, los que más similitud tienen por la forma, y en la siguiente página veremos el resultado de ello. O sea, este hombre ha dibujado encima, porque me paró... Ola, ola, venga, hombre, venga. Bro, no vamos a spoilearnos, no vamos a spoilearnos. Esta es mi idea de cómo el Gorosei va a verse en base a la teoría que traigo. A continuación, tras las ilustraciones, pasaré a contar en qué me he basado para el diseño de cada uno de ellos. Toma ya. Oye, pues no se parece del todo, pero tiene cierto aire, ¿no? No es... No es igual, no es igual, pero tiene su... ¿Tiene su qué, no? Hombre, si estás por aquí. Sí, lo hice antes de que se revelase el aspecto de Saturno en el manga, claro, claro. Pero, oye, mis dieces, eh, me flipa. Luego, Júpiter, guapísimo. Júpiter es el jovencito, el rubio jovencito, que me vuelve loco. Nasuyuro, que este es Venus, ¿vale? Que tiene... ¡Ay, qué guapo! Este me recuerda, me da muchas vibes de Iruzen, tío. ¿Sabéis Iruzen, el tercer Hokage? Con el mono este que puede invocar, el gorila este que invoca. Me da esas vibes, me mola muchísimo. Y luego Marte, tenemos aquí una especie de Fénix. Y por último... ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo Mercurio! Me encanta la papada que maneja este hombre. Para Saturn me he basado en el buey, animal que dentro de la tabla de la astrología de las cinco estrellas, es el que más me encaja con su ya vista silueta. Con Júpiter lo he tenido más complicado, puesto que el dragón, ya lo hemos visto mucho en guano, y creo que irá más por el tigre o el conejo, así que he optado por elegir el primero que se ve más imponente. Totalmente... Vamos, nada que ver esto con un conejo, o sea... Totalmente cierto. Con Nasuyuro, con Venus, he elegido al mono sin lugar a dudas. Su silueta encaja totalmente con un mono, al estilo Sungukon de viaje de al oeste. ¿Correcto? Me flipa. De hecho, yo diría que es el diseño que más me mola de todos. El de Venus. Ahora es el turno de Mars, quien por su aspecto físico encajaría con un ave fénix, pero claro, ya está Marco, es verdad. Así que he pensado en una fusión entre el ave fénix y una serpiente, algo típico de los yokai de la mitología japonesa, el crear quimeras de varios animales, humanos u objetos. Vale, o sea, mezclado... Hostia, es una mezcla entre una serpiente y un fénix, qué pepino. Para terminar, vamos con Workuri, y pese a que la silueta de este incite a pensar que es un elefante mamuto, un animal tal como el hipopótamo, yo pienso que es el cerdo, siendo un claro reflejo, en cierta manera, de Zubahie, uno de los compañeros de Sun Wukong de la obra literaria china antigua Viaje al Oeste. ¿Recuerdas que dije que me dejaba un detalle al final de la teoría? Pues en la siguiente página lo veremos puesto que puede hacer que la teoría gane más sentido si cabe. Ojo, ¿eh? Si recordamos de nuevo lo que vimos sobre astrología japonesa, nos dice que el Kyuseiki o Ki de las nueve estrellas, Ok, pues si ahora nos vamos al episodio 1083, cuando Monkey the Dragon mencionó a los Holy Knights o Goth Knights, básicamente los caballeros sagrados, vemos que el grupo lo forman por lo que sabemos un total de nueve miembros, encajando perfectamente con la astrología japonesa, y pudiendo esto ser la clave para cerrar el círculo sobre el origen del Gorosei, Imu y los Holy o Goth Knights en la astrología japonesa, y la procedencia de esta, que viene del ya mencionado sistema chino de la astrología de las cinco estrellas. Cabe decir que cada uno de los nueve Ki de las nueve estrellas tiene un elemento y un color asociado, pero no he encontrado ninguna conexión con los personajes, puesto que no los conocemos actualmente, solo a Garlin y no sabemos su color o habilidades. Correcto, o sea, básicamente estamos tirando de dos astrologías, la primera, la astrología china, que es la que tiene cinco estrellas, que sería el Gorosei, una astrología que ya está bastante olvidada, un poco como el Gorosei, entre comillas, como bien ha explicado nuestro Nakama en la teoría, y por otro lado, tendríamos después la nueva astrología, bueno, la astrología japonesa, no la china, que tiene nueve estrellas, que son, que son pues estas de aquí, los Kamino Kishindan. Es posible que todo esto no tenga nada que ver, puesto que si los miembros son más, entonces esta mini teoría adicional se cae por su propio peso, pero lo he querido añadir como algo extra, puesto que me ha causado bastante curiosidad. Gracias por leer mi teoría, un saludo, TexDraw, TexDraw, que grande quinto eje, ¡Eh! ¡Este soy yo! Oye, como me mola, que, hostia, que máquina, tío, que ma... ¡Oh! Soy gilipollos, no lo había entendido, no lo había entendido, es el puto cosplay de Head, es el puto cosplay de Head, con el... con la cabeza huevo y... ¡Ay, ay, ay, ay! Estas cosas me flipan, ¿eh? Estas cosas me vuelven loco. Muchísimas gracias, de verdad. A nivel teoría, igual no, pero a nivel presentación, o sea, no he visto en mi puta vida una presentación mejor que esta, o sea, súper limpia, súper apañada, además con un diseño que encaja de loco, súper chulo todo, y de repente se planta aquí, con los dibujazos, con los putos dibujazos, hechos por él, Que no, ni por una inteligencia artificial, ni... ni sacados de internet de un fanart, no, 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 todo hecho por él, espectacular. Los tres tipos de tenrubitos e im. Me gusta mucho eso de los tres tipos de tenrubitos, tiene pinta de ir un poco por... por... por clases o por razas, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver en qué acaba la cosa. Hemos visto que hay una diferenciación entre los tenrubitos. Algunos tienen dos dedos de frente, otros, el decir que tienen un cefalograma tan plano como quedó Sancharlos tras enfrentarse a Leo y Sai, sería ser generoso. Esto yo creo que es porque hay tres tipos de tenrubitos. Veamos. Descendientes directos, semitenrubitos o mestizos, y los externos y subcontratados. Descendientes totalmente directos. En este grupo, todos los descendientes directos de los 20 o 19 reyes, al igual que se hacía en la Edad Media en Europa, los reyes creían que su sangre era diferente y mejor. Esto no lo creían solo los reyes, los nobles y el clero también, y por eso trataban de solo tener descendencia entre ellos. Sí, el clero también hacía cosas en esa época. Y de hecho, salen retrasados. No recuerdo cómo se llama eso, ¿endogamia puede ser? No lo sé. Básicamente que follan entre ellos y entonces salen con fallos genéticos y salen retrasados. Es decir, como Sancharlos, como esta rata extraña de aquí o como posiblemente este tío de aquí. Que compartir su sangre con el pueblo llano solo haría que debilitarlos e impedir que reinasen a plena potencia. Pues igual les ayuda a reinar mejor incluso. Paradójicamente esto hizo que las leyes de la naturaleza actuasen y como es sabido por todos, si tienes un hijo con un familiar con sanguíneo cercano puede salir mal. ¿Pero qué es salir mal? Empieza la clase de biología y la parte aburrida. No pasa nada, vamos a ello. Esto es producido porque todos tenemos genes que contienen deformaciones y malformaciones. Solo que o esas no se activan o no son lo suficientes severas para que se note. Estas, al ser parte de nuestros genes, se transmiten al reproducirnos. Pero como el genoma de la otra persona es lo suficientemente diferente, estos defectos tienen menor probabilidad exactamente la mitad de estar presentes en nuestra progenie. Vale, entiendo. es decir, todo el mundo tenemos genes retrasados. Básicamente. Lo que pasa es que normalmente son muy pequeños y normalmente otra persona que también tendrá genes retrasados pero que tiran por otro lado, es decir, no son el mismo gen retrasado y no se juntan y sale ahí un mega retrasado, sino que como son retrasados diferentes, vale, pues se esquivan. Se esquivan y desaparecen y la probabilidad de ser retrasados es muy pequeña. En el caso de los reyes de la antigüedad tras muchas y muchas generaciones de hacer esto, estos efectos afloraron y se combinaron haciendo los mayores cada generación. Claro, porque si va juntando lo mismo, pues claro, al principio igual la probabilidad es nula o muy baja entre uno y otro, pero si es uno y otro, uno y otro, uno y otro y uno y otro, vas a ir sumando porcentajes hasta que te sale ahí pues bueno, pues sancharlos, básicamente. Por eso, eran mucho más afectados por enfermedades, anemias, eran más débiles y para qué nos vamos a engañar, menos agraciados visualmente, es verdad, eran ultra feos. El ejemplo más conocido de esto es Carlos II el Hermoso, luego dicen que los niños de ahora son crueles, pero vamos, en 1700 el bullying era la norma, ya ves. ¿A qué viene toda esta parte aburrida? A que el primer grupo de tenrubitos han hecho lo mismo desde hace 800 años, solo procrear con tenrubitos, pero claro, en One Piece solo vemos que son feos y más tontos que escupir aviones, ¿no tienen enfermedades como los reyes europeos tras 300 años? Es posible que ya hayamos visto esas enfermedades, toma ya, toma ya, actualizado ahora mismo con Ginny, ¿eh? Ah, bueno, no, claro, porque eso sería ETS, no sería genético, pero bueno, puede ser, yo qué sé, puede tirar por ahí, luego la hija también lo tuvo y eso sí que es genético. Lo que hemos visto que son más vagos que el perezoso y que siempre van con su burbujita porque el aire del pueblo llano no se merece que lo respire un tenrubito. Y si eso son algunas de sus enfermedades aparte de ser más tontos que vender el coche para comprar gasolina, ya ves, ¿eh? Es posible que la vagancia sea simplemente porque han visto mermadas sus capacidades físicas y sean incapaces de andar más de 20 metros sin caerse al suelo. Al igual que son incapaces de ir sin la burbujita porque necesitan más oxígeno para que les llegue al cerebro. Ojo, ¿eh? Pues poca broma, ¿eh? Por eso se mueven principalmente con esclavos para reducir su cansancio y llevan la burbuja membrana para tener un aire más adecuado para ellos. Pero si llevamos 800 años con ese tipo de tenrubitos, ¿cómo no están caput? Esto se debe a los otros grupos. Grupo de mestizos. Hemos visto que hay tenrubitos que no son tan feos como otros, que incluso tienen dos dedos de frente en algunas situaciones tras pensar un poco en sus actos o que no necesitan de las burbujas o ir por encima de los esclavos. Esto puede ser porque les han criado esclavos en vez de sus padres. Pero también está el caso de que los esclavos sean uno de sus progenitores. Y voy a volver a la Edad Media, esto ya ocurría con los reyes. Bueno, y pasó con Ginny, precisamente. Ya sabemos, y si no es así, ya podéis decir que lo sabéis, que los reyes no se casaban por amor, sino por tener más poder y territorios. Incluso a veces con gente que no habían visto en su vida o solo en retratos, que tenían más filtros que Instagram. Y la gran mayoría de esos matrimonios eran con otros reyes o nobles. Pero claro, ¿qué pasa si tu pareja no te gustaba o te repelía? En ese caso, los reyes claramente se quedaban castos y puros para la eternidad. ¿No? Pues claramente no. Los hacían con el primer esclavo que les gustase. Incluso existía el derecho de pernada que era que antes de yacer con tu pareja el monarca tenía el derecho de pedirse primer como si fuese el patio del colegio y en algunos casos si el rey no ejercía ese derecho te daban un papel como que ya os podíais dar mimitos de donde viene el insulto en inglés que no lo voy a decir por ser Twitch. Pero la traducción es hacerlo bajo el consentimiento del rey y empieza por F. Fuck. Es como fuck. F-U-C-K era Fornication Under King Consentiment o algo así o sea básicamente fornicar bajo el consentimiento del rey claro entre pernadas esclavos sirvientes y que algunos reyes exploraban las ciudades muy a fondo unido a que la ciencia no estaba muy avanzada pues salían hijos de debajo de las pedras algunos reconocidos y otros no. Yo creo que esto mismo pasa con los tenrubitos se les antoja un esclavo y el esclavo no tiene nada que decir y en algunos casos plof no hace un hijo semi tenrubito pero ¿Cómo justifican esto los tenrubitos? Esto es Bonnie tío Bonnie es literalmente esto y me parece mágico que esta teoría fuera escrita en agosto o sea vamos muy lejos de conocerlo de Bonnie Ginny y demás pues como los reyes antiguos o dicen que es un hijo legítimo con otro tenrubito o le desechan como a la mierda y le mandan con el pueblo llano o incluso lo hacen guardia o esclavo según como se hayan levantado ese día estos semi tenrubitos han sido la respuesta de cómo han sobrevivido todos hasta ahora ninguno es un tenrubito puro literalmente es eso es como si Ginny que era esclava no se enferma no la sueltan de marillo y nace Bonnie Bonnie sería tenrubito pero sería un tenrubito mestizo o sea es literalmente el mejor ejemplo estaríamos hablando de eso pero diréis en el título ponía tres grupos y con esto has explicado todo ¿para qué sirve el tercero? voy ahora los externos y subcontratados o sea que los del gorosei son una subcontrata te imaginas que hay una empresa de tenrubitos que permite subcontratar tenrubitos hemos visto que Aime hace las leyes a su voluntad entonces ¿por qué no podría hacer que alguien fuese un tenrubito? aunque no haya nacido del linaje de uno si vemos a los cinco del gorosei como tenrubitos vemos que estos ni se visten como tales ni tienen cansancio como estos ni son tan tontos ¿por qué es esto? en casi todos los imperios de la historia incluso en muchas de las dictaduras recientes había dos tipos de ejércitos el ejército normal que se usaba en guerras que estaba en todo el territorio y el ejército personal del líder estos no tenían por qué ser nobles en muchos imperios de la historia solo ser buenos luchando o haciendo estrategias y lo más importante ser muy fieles al rey y por lo tanto su único cometido es proteger al líder pues sí básicamente eso o sea que es como un poco como la guardia real que realmente ahora visto un poco lo que hemos visto realmente podrían ser los camino Kishindan porque por ejemplo Figarland Garlin es un camino Kishindan y es vuelto un tenrubito de hecho es muy probable que sea un tenrubito como los que mencionan Arry un externo barra subcontratado de ser como la guardia real de los tenrubitos hacen que se vuelvan tenrubitos también tengo la firme convicción de que estos son los cinco del Gorosei y tras saber sobre los que ha venido Kishindan al rehacer la teoría tras la terrible presentación también serían de este grupo parecen fuertes Oda por favor no hagas otros tobiropo ya ves eh a ver yo no creo bueno no claro no no ni de coña o sea que decir iba a decir no creo que haga los del Gorosei débil coño tenemos al puto Saturnino invadiendo el Jedi que se va a bajar a todo Dios el solo ya nos lo ha confirmado claro esta teoría insisto es de antes de todo esto esta teoría es de agosto y esta teoría pues todavía quedaban dos o tres mesecitos para ver lo que era Saturnino no son tan tontos para cagarse en los pantalones no visten como los tenrubito y parece que provienen de diferentes partes del mundo y no de Mare y Joa ya ves el puto calvo del Gorosei tiene una pinta de ser de guano que no puede con ella pero para vivir en Mare y Joa necesitas o ser esclavo o guardia o un tenrubito y si quieres mandar a la marina para que nadie sepa quién es Im solo puedes ser lo último por lo tanto así nacen los tenrubitos subcontratados son el ejército personal los jefes de ese ejército y son nombrados por Im o votación del Gorosei vale esto último ya pues bueno conociendo los Camino Kissing dan tira más por allí pero bueno estos cinco pueden ser básicamente algo así como las mentes maestras de la fundación del gobierno mundial es decir esta gente es muy posible que venga del siglo vacío Im orquestara toda la organización del siglo vacío 20 reinos se unieran 19 y entre ellos acordaron tener los privilegios de un tenrubito pero siempre estos cinco que eran como la guardia real de Im en su momento estuvieran por encima de esos 19 reinos pero claro diréis algún tenrubito se dará cuenta de que ese no es uno de ellos lo diréis y mi respuesta será los tenrubitos ya tienen suficiente con no cagarse encima y los superiores de la marina tienen que acatar sin rechistar y efectivamente así es por lo tanto cuando ven que uno va a fallecer dice oye Akainu barra Sengoku que este tenrubito que no nos ha visto en su vida porque lo teníamos escondido y que no se parece a un tenrubito normal va a ser del Gorosei y tú a callar y Akainu responderá sí mis amos este último párrafo ha perdido su necesidad por existir en los Kamino Kishinan y por tanto es posible que la marina los conozca de eso pero lo he dejado porque era gracioso y la foto me gustaba yo sigo apostando porque Saturnino o alguien puede palmar la del Gorosei y Figarangarlin miembro principal y máximo líder del Kamino Kishinan ascienda a Gorosei no lo descarto para nada me gustaría mucho que haya ahí como esa jerarquía además la razón de que uno sea bastante más joven que los demás es para que sea muy improbable que mueran todos a la vez o porque uno murió de forma súbita y lo tuvieron que sustituir sin haberlo previsto me gusta más esta última pienso que estos sí pueden reproducirse como si fuesen tenrubitos de nacimiento y que su progenie serían tenrubitos normales pero no Gorosei no soy tan bestia como para pensar que les han hecho castración para poder ser Gorosei además cabe la posibilidad y muchos han teorizado de que el jefe de los caballeros celestiales sea el que sustituya al Gorosei muerto justo lo que he dicho por lo tanto In barra a Gorosei no tienen que elegir a toda prisa a los subcontratados solo si ven a alguien que les gusta ofrecerle el puesto y listo tras los últimos capítulos con York hemos visto que ella pide que la hagan tenrubito a lo que todo el mundo dijo que le iban a traicionar pero en lo que nadie cayó es que se puede hacerte enrubito no me vengan con que es una cosa imposible no solo porque me venga bien para la teoría ya que recordemos que York es Vegapunk y sabe todo lo que sabe él por lo tanto si Vegapunk ha visto que se pueden hacer tenrubitos nuevos es lógico que York lo pida si os ha parecido esto un poco porro ya veréis con este final es incluso muy probable que estos del Gorosei sean elegidos entre los caballeros celestiales y que asumiendo que el hermano de Shanks pertenezca a estos ahora sabemos que es Figar Langarley pero el porro sigue subiendo sigue valiendo perdón se le escapase en una postena familiar entre copas y por eso Shanks puede ir a visitar al Gorosei cuando le dé la gana porque sabe su secreto a ver Figar Langarley es su padre en todo caso no su hermano pero que un hermano de Shanks esté entre los Camino Kissing Dan eso sí que lo veo probable me gusta la idea de que existan tres tipos de tenrubitos literalmente o sea en resumen la teoría sería eso los que zumban entre sí y salen tontos San Charles y los que han enseñado en las fotos antes que ahora mismo pues no conozco sus nombres los mestizos que podrían ser Don Quixote por ejemplo el padre de Doflamingo que se le ve bastante coherente medio guapete en plan o sea una persona bastante normal que pueden ser pues eso mestizos lo que sería Bonnie literalmente un tenrubito normal y un esclavo se juntan y sale pues en este caso Bonnie que sale normal pues aquí tendríamos este mestizo y luego los subcontratados que les ha llamado Narri que sería el Gorosei yo creo que el Gorosei simplemente eso no es que estén subcontratados sino que son los creadores del gobierno mundial junto a Im es decir está Im como cabeza principal tenía su guardia de 5 miembros que son el Gorosei y Im con estos 5 del Gorosei unieron a 20 pueblos a 20 reinos mejor dicho para crear el gobierno mundial entonces todos esos pum se convirtieron en tenrubitos pero como estos 5 eran la guardia real de Im el dios del mundo pues esos 5 están por encima de todos los tenrubitos y también se hacen tenrubitos no sabemos si ha habido más Gorosei antes de estos de ser así pues bueno pues podría pasar un poco lo de subcontratar como tú bien dices y en este caso pues que por ejemplo Figarlán Garlin imaginémonos que Saturnino la palma en el head pues que Figarlán Garlin miembro rey jefe máximo mejor dicho de los Camino Kissing Dan caballeros divinos celestiales pues ocupe el puesto porque al final es verdad que alguien como Garlin que tiene la potestad para juzgar a los tenrubitos y cargárselos como pasó con Don Quixoteño Osgar pues que deja claro que está por encima de los tenrubitos normales con lo que ya está más cerca de ser un Gorosei que cualquier otra persona en este mundo con lo que yo eso lo veo me gusta y lo compro recordad que si queréis mandar vuestra teoría más que invitados estáis rincondelnakama robagmail.com no tiene complicación si os ha gustado el videito Nakama regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis y para los Nakamas de Twitch muchas gracias por haber estado aquí os quiero mucho sois muy guapos todos un saludo Nakamas y nos vemos mañana con mucho más contenido chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!